Señor Ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor José Manuel Restrepo, buenas noches, bienvenido a Red Más Noticias. Buenas noches Giovanni, un saludo a usted también y a todos los televidentes de Red Más Noticias en esta noche. Señor Ministro, a partir del primero de junio, en ocho días, los centros comerciales y el comercio minorista se sumarán a las actividades laborales. ¿Cuáles son los protocolos que se deben cumplir? Le pregunto, ¿en un centro comercial se pueden abrir todos los locales comerciales o áreas? Efectivamente, a partir del primero de junio, como lo ha señalado el presidente Iván Duque, arranca un proceso de recuperación inteligente de sectores productivos. Y hemos señalado que el sector del comercio, que incluye locales comerciales y también centros comerciales, van a poder operar. Pero con una condición de entrada, cumplir y validar los protocolos de bioseguridad. Esto es un requisito esencial para poder operar a partir del curso de la próxima semana. Esa validación la hacen los alcaldes locales. El Ministerio de Salud en los próximos días expedirá una resolución que tienen los protocolos de bioseguridad. Pero hemos dicho que habrá algunas condiciones, incluso adicionales. Cuáles son, que el aforo de los centros comerciales máximo será del 30%. También que habrá que garantizar unas distancias mínimas de 2 metros cuando haya colas dentro del centro comercial. Y algo más importante, que el centro comercial se busca activar para la actividad productiva, no para actividades sociales. Por lo tanto, en los corredores de los centros comerciales no podrá haber ninguna actividad recreativa o cultural o musical. Porque no se trata de recuperar la vida social, sino solamente la vida productiva. Por eso también las plazoletas de comidas en estos centros comerciales podrán operar única y exclusivamente para comercio electrónico, para ventas a domicilio y para entrega para llevar. No se podrán usar las plazoletas de comidas para consumir los alimentos dentro de ellas. Se trata entonces de un esfuerzo inteligente, gradual, progresivo y ordenado para que la economía recupere su dinámica, pero también para que sigamos garantizando lo más importante, la protección de la vida de los colombianos. Porque esa es nuestra tarea central de cara al impacto de la pandemia. Ministro, las autoridades locales son las que van a vigilar. ¿También pueden ellas cerrar algún centro comercial si no está cumpliendo? Y le amplío, ¿hasta dónde llega el control del gobierno central, el gobierno del presidente Duque, hasta dónde puede controlar? Como lo hemos dicho, el primero de junio no significa de ninguna manera que todos podemos ir a nuestro local comercial o que podemos abrir el local comercial. Lo primero que tenemos que hacer es presentar los protocolos de bioseguridad ante las autoridades locales y los alcaldes tendrán que validar esos protocolos de bioseguridad. Si no son validados, no podrá operar ningún local ni centro comercial. Quiere decir entonces que los alcaldes validan los protocolos, pero además después hacen inspección y vigilancia sobre el cumplimiento de esos protocolos. Y allí podrán tomar medidas drásticas, si se considera que es lo conveniente, para cuidar de la vida de los colombianos. Ellos tienen ese papel tan importante de llevar la llave de la gradualidad, de regionalizar la medida del gobierno nacional y también de implementar y verificar el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad que señala el Ministerio de Salud. El gobierno abre la puerta, pero los alcaldes tienen la llave de la gradualidad. Ministro, ¿se puede decir que el comercio y los empresarios ya están listos, que se prepararon bien para cumplir los compromisos? Esa lectura que usted ha hecho, ¿uno puede llegar a concluir que ya estamos preparados para abrir? El comercio, como todo el sector empresarial, está asumiendo esto con mucha responsabilidad. Llevamos varios meses trabajando con los gremios, con el sector del comercio, preparando unos lineamientos generales de protocolos de bioseguridad, que son los que habrá de expedir el Ministerio de Salud después de una verificación desde la perspectiva de la salud pública. Y asumieron el compromiso y la responsabilidad de cuidar de sus empleados. También, y es muy importante decirlo, no son solamente los empresarios, todos los ciudadanos tenemos que asumir un compromiso de responsabilidad y de mucha disciplina. La disciplina de usar los elementos de protección, la disciplina del higiene y el aseo de las manos, las disciplinas que tenemos que seguir para evitar que la pandemia siga su curso y crezca. Allí también, todos los ciudadanos tenemos esa responsabilidad. Si bien es cierto, nosotros tenemos esa responsabilidad, Ministro, de cuidarnos, ¿ustedes también han tomado las precauciones necesarias para evitar que en algún momento, ojalá no, se tenga que echar para atrás esta medida? Naturalmente, esto ha implicado un esfuerzo cuidadoso de análisis por parte del Ministerio de Salud y el equipo científico que acompaña al Ministro en las decisiones de reapertura de sectores de la economía. Cada semana, durante dos o tres veces en esa semana, el Ministerio de Salud tiene un seguimiento a por lo menos nueve variables distintas. Los índices de natalidad, de morbilidad, el número de días en que se reproducen los infectados con el virus a nivel nacional, entre otros temas. Con base en esos criterios, es que se tomó la decisión de regionalizar. Y el Ministerio será también quien tome la decisión de qué pasos siguen a continuación. Si se reabren sectores, si se cierran algunos de ellos, si se para el proceso de reactivación de la economía. Con base en un criterio que es cuidar de la vida de los colombianos. Y creo que esto supone, primero, la responsabilidad del empresario y del comerciante. Y, segundo, también la disciplina de los ciudadanos de cumplir con los mensajes de protección, con los mensajes de cuidado, de cuidado en familia, de cuidado al llegar a casa. Porque creo que es la única forma a través de la cual vamos a garantizar la vida nuestra, la vida de nuestros familiares y la vida de los colombianos. Ministro, finalmente, ¿qué otros sectores pueden ingresar el 1 de junio a reactivarse, a trabajar? A partir del 1 de junio, pueden funcionar entonces previa validación de los protocolos de bioseguridad, los sectores de industria, los sectores de comercio y todos los sectores de servicios profesionales. Hemos invitado a que estos sectores utilicen al máximo de lo posible el teletrabajo. Y ahí hay también una disciplina y una responsabilidad como colombianos. Dentro de esos servicios, los restaurantes van a poder ofrecer su producto, no solamente por comercio electrónico o por entrega a domicilio, sino también por entrega para llevar. Y ese es un avance respecto a lo que teníamos hoy en día. Y también van a poder funcionar los servicios de peluquerías y estéticos, con varios requisitos. Cita previa, que debe pedir el cliente, y en segundo lugar, un máximo de aforo del 30% en el establecimiento de comercio. Pues el señor ministro de Comercio, Industria y Turismo, doctor José Manuel Restrepo, que a esa hora está con nosotros en Red Más Noticias. Ministro, muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, Giovanni. Un saludo de nuevo a ti, a todos los televidentes de Red Más Noticias en esta noche. Un saludo de nuevo a ti.